Cosmovisión TV en tu mundo Estamos muy, muy orgullosos Pues obviamente por todo el desempeño que tuvieron Los deportistas en los pasados Juegos Nacionales Que apenas ellos vinieron a descansar Y esta temanita pues ya tenemos la oportunidad De tenerlos con nosotros Estamos con Juan Manuel Y estamos con la reina La reina de los Juegos Nacionales Ella es Alejandra Trae sus medallas porque es campeona Y ganó 7, 7, 7 Aleja, pero no esconde esas medallas Ella es un orgullo, muestre eso ¿Me las puedo poner Aleja? Sí, pues al menos una Pero eso no es un agüero Que alguien las toque y se las ponga No, no, no Yo pensé que era un agüero de pronto ¿Usted qué tan? Nosotros sentimos con algo no tenemos Ay, mija, yo me gané Hay que estar tocadas con esos collares que se ponen Yo me gané muchos pero en el colegio Sí, claro Hay que compartirlos Ay, qué chévere No, yo con una tengo, gracias Yo con dos Eso me va a dar a mí la suerte para el resto del año Aleja Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues 7 medallas no es poquito Bueno, realmente lo principal que estábamos haciendo Era realizar un trabajo excelente para Antioquia Representar muy bien Antioquia Y realmente nunca me basé o pensé en las medallas Pues no, pensé en lo que quería hacer Que era hacer un muy buen puntaje Que era los 1,391 Y trabajé de hecho para hacerlo Si ahí se venían las medallas, bienvenidas sean Igual yo trabajé durísimo, entregué el 100% Y Alejandra Osquiano quedó entera en esa cancha de Cúcuta Y Juan Manuel, ¿también estuviste en Cúcuta compartiendo con Alejandra? Yo participé en la movilidad de hombres Ajá Tuve un buen desempeño Y igual quedé muy contento con mi participación Pues yo quiero resaltarle algo a Alejandra Alejandra tiene 7 medallas de oro Y hizo 3 récords nacionales ¿Ah, sí? ¿Y cómo les parece que Aleja es la segunda vez que va a los Juegos Nacionales? Es la segunda vez La segunda Ay, por Dios Tal vez que ella sea una veterana Sí, no, no, pero es que veterana No tiene cara de veterana Y tú menos O sea, que ustedes tienen muchísimas oportunidades ¿Cuándo vienen los próximos Juegos Nacionales? Están hablando de que son los próximos 3 años Que son en Tolima y Chocó Ah, bueno muchachos ¿Ustedes cómo les fue con esos Juegos Nacionales? Aquí, allá, un pedacito en un departamento Otro pedacito en otro ¿Cómo lo sintieron? Realmente la unión siempre estuvo Porque el fin del cabo de Antioquia siempre ha sido muy unida Y eso siempre ha sido característico de los deportistas de Antioquia Pero igual, no, era mejor que todos estuvieramos en una misma ciudad Como se hizo hace 4 años Claro Igual, hay que, queremos que Colombia crezca No solamente deportivamente Sino también económicamente Entonces también había que ayudar a otros departamentos Y las subcedes Igual, felices Porque al fin y al cabo Yo sé que cada uno de nosotros entregó en cada uno de sus deportes En su área Todo Y logramos ser campeones Que era lo que queríamos Juan Manuel, ¿cuánto llevas en los Juegos? Pero como arquero Ajá Sí Yo como arquero llevo 19 años ¿Cuántos años tienes? Es que 19 Ah, 25 Sí, practico hace, pues desde los 6 años Ajá Toda mi vida ha sido como arquero ¿Y a los 6 años alguien puede coger un arco? Sí Si es permitido Claro, claro Pero no es muy peligroso No, no Esa es más o menos la edad que puedes iniciar en este deporte Siempre y cuando seas capaz de abrir un arco Claro que hay tipos de arcos para esas edades No son muy duros Sí, claro, porque tienes 6 años Pero deben de ser muy, 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 muy duros Sí, al principio cuesta, pues, abrir un arco Claro Pero eso es como todo Te vas a, te vas a ver cuándo y... Y los brazos No, no No, están bien Pero no solamente es brazos Es más mente y concentración Sí, este deporte para mí, pues, para Aleja también es Yo digo que es un 90% mental y 10% físico Ajá Porque no te ganan nada con ser muy fuerte o muy cuajo Y tener un super equipo si mentalmente no eres capaz de ser buen deporte Es llegar, pues, al punto O sea, Aleja, que ustedes como relajan la mente Relajamos la mente Pues, a ver, lo que pasa es que... La concentración, pues Sí, no Requieren, digamos, de un esfuerzo físico Sí Y hay que entrenar para adaptar el cuerpo a ese esfuerzo físico Pero ustedes son más mente que otra cosa Bueno, pues, realmente nosotros como... Hay veces que hacemos ejercicios con la psicóloga En el cual se trabaja, pues, mucho la mente Pero igual, yo creo que como no estamos totalmente metidos Lo que es todo el día en el deporte Entonces, sino que a la vez también estudiamos Entonces nuestra mente está compartida Entonces mitad... Cuando estamos en arco, toda está completa en arco O cuando estamos en la universidad, estamos en la universidad Entonces, y relajándonos, no, pues yo, por ejemplo Me relajo muchas veces estando en mi casa Con mi familia, con mis amigos Son muy amigos Sí, el deporte nos une bastante, pues, a nosotros Casi que es una familia prácticamente Porque sos cuatro o seis horas del día Toda la semana con ellos Viajas con ellos Duermes con ellos Entonces todo es como... Son como hermanos Claro que sí Yo no sé si será muy rápido para preguntarles esto Pero después de tantos logros en un campeonato nacional Uno ya quiere avanzar O quiere algo diferente No precisamente avanzar Pero sí quiere hacer otra cosa distinta ¿Qué han pensado? No, siempre va a ser la ambición de ser más Por ejemplo, Alea tiene un récord nacional Pero ella puede aspirar a un récord mundial Ajá, claro Cierto, entonces siempre va a estar uno queriendo crecer Como, pues en este caso, puntajes pues para nosotros Y competir más Eso siempre va a estar en la mente de nosotros Alea, ¿desde qué edad estás en esto con el arco? Bueno, yo llevo cinco años en el tiro con arco Desde los 14 comencé Entonces digo que para mí un ejemplo de seguir Todo eso es Juan Manuel Juan Manuel, mira, lleva muchos años en el tiro con arco Sí, mucho Y creo que son grandes ejemplos que hay que resaltar No solamente él, sino las otras compañeras O otros compañeros que tenemos también en la liga Que llevan muchos años Y que para uno son un gran ejemplo Y que están ahí Que cada día están luchando por ser quienes son El tiro con arco da buena puntería para todo O sea, no solamente para el Digamos, yo quiero bajar un mango No pienso Yo quiero que haya un puesto O sea, no pienso Toma Aleja, aleja No Lina, aleja No, no Calma, calma No, yo digo Pues buena puntería como para O sea, como que yo paso por debajo de un mango De un árbol de mango Si me quiero bajar ese mango Y pum O sea, con una piedrita De pronto Sí, sí Siempre ha sido como un mito, digamos Porque siempre que a vos se preguntan Ay, vos qué haces No, yo soy arquero Pues practico tiro con arco Antes de tener mucha puntería Yo sí, yo tengo mucha puntería Pero con mi arco O sea, con mi equipo No quiere decir No quiere decir que aquí voy a llegar y Porque no es lo mismo lanzar una piedra con una mano Que yo disparo una flecha con mi arco Ay, sí, es importante Sí, muy chévere O sea, que tienes la idea de apuntar De, pues, de tirarte De arrojar la piedra Pues sí Pero no es lo mismo Pues ¿Sí me? Yo quería hacerlo de tiro Con arco Porque yo dije Tantos árboles de mango Que hay en esta ciudad No, María ¿Qué quieren lograr, obviamente, llegar a los olímpicos? Bueno, el tiro con arco Tenemos dos modalidades Sí Uno es el recurvo Que es el olímpico Es el que realmente va a olímpicos Y el de nosotros Que es el compuesto El compuesto llega a signos mundiales Se está peleando Ah, mundiales Y se está haciendo una junta Con el comité internacional Olímpico internacional Si aceptan la firma Para que entre también el compuesto Entonces, ¿qué decimos nosotros? Pues primero el sueño de nosotros O la meta de nosotros Es convertirnos en campeones mundiales Sí ¿Cierto? Y estar entre los mejores del mundo Pero como personas integrales Pues como deportistas integrales No olvidarnos de quiénes somos Y de dónde venimos Pues no sé Muchos han preguntado Que si no me quiero cambiar Hasta el momento no Hasta el momento Quiero hacer mi meta No, siga Queremos tener el equipo campeón Pues mundial de Colombia Y que esperamos que sea Antioquia Y que vamos a trabajar muy duro por ello Ay, no Muy buena energía Son una gran representación Obviamente de todos los deportistas antioqueños Que hicieron una gran labor Que hicieron que Antioquia Quedara en el primer lugar De los Juegos Nacionales Vamos para adelante Muchachos Muchas felicitaciones Muchas gracias Para terminar ¿Cómo vieron los otros escenarios? Por ejemplo, los de Cúcuta ¿Bien? ¿Chévere? Por ejemplo, yo estuve en Montería Y me tocó estar en el de softball Y alcancé a ver un poco de béisbol Y estuvieron bonitos Pero todavía faltaba Faltaba un poco Faltaba arreglarlos Porque no habían podido terminar Pero igual donde estuvimos Que fue la cancha de tiro con arco Subo un bien Bueno, las mejores energías Para que a ustedes Les siga yendo muy bien Hermosos Hermosos Muchas gracias Muchas gracias por haber estado aquí Esperamos vuelvan Y vuelvan con muchísimos logros Ahora Esperemos que Eli Se tome la fotografía Con sus Ya Ya Bueno, ahora vamos a una conexión Cosmovisión Para que ustedes se queden Con nuestro programa Vamos a hacer una